Hoy en Proyecto EQ Mi nombre es Pablo Provera, soy responsable de marketing de repitivo automotriz de BAF en Sudamérica y estamos acá en nuestra casa, en nuestro centro de entrenamiento de Glass Street y hoy recibimos a Luciano, el diseñador del Proyecto EQ que vino a una difícil, muy difícil tarea que es la elección del color de este Mercedes 230 del 81 Hoy tuvimos la visita de Luciano vino a ver los colores, estuvimos hablando de los colores interiormente habíamos estado con todo el equipo debatiendo si íbamos a qué color, qué color íbamos a usar Ponete esto primero, y vení por acá que te doy Esta realidad ahora es para cuando preparemos colores, así ya estamos preparados No, no he visto No es que no te vas a gustar ahora, pero ahora cuando empeces a hacer los colores ya no tenemos Hoy vinimos al centro de capacitación de Glass Street en BAF, acá en Tortuguitas La idea era ver un poco colores, de qué color vamos a pintar el Mercedes Benz Yo particularmente traje cinco muestras o cinco ideas de color ¿Qué trajiste? Mira, te muestro Son las imágenes del Mercedes Que ya les estuve toqueteando un poquito Lo bajé, mínimo Y colores Este es uno de los colores que habíamos hablado ya en la primera reunión Es un color original La idea es mantener un poco, por lo menos como base, los colores iniciales Bueno, los colores que tenía en ese momento Mercedes Benz En este modelo Ahora, después, sobre esa base, movernos Si es posible dentro de colores Mercedes Podemos traer, venir con colores de esta época Pero por lo menos tener una base de qué se usaba en ese momento Si no había violeta, no vamos a ir con un violeta Pero si había violeta, buscar una gama de violetas Acá Tener una base Obviamente sobre esa base nos vamos a mover Y también la gente va a ir votando y va a ir dando su opinión A ver, se quedan lindos esos colores Ah, mira, se me cierra el ojo y todo Me enamoró ese color Me enamoró Bien, este es uno de los Bordeaux Que tiende a púrpura ¿Qué pasa con el Bordeaux? El Bordeaux, está muy visto el Bordeaux también en Mercedes Benz Entonces, para salir, como vos decís, de lo cotidiano Bueno, ese es un Bordeaux tirando púrpura Este es un naranja que también es el color Inca Rot Que era original de esa época Incluso metalizado O sea, que estamos O sea, es un buen color Y encima original O sea, es para tener en cuenta ¿Vos tenés el nombre ya definido? ¿Tenés los nombres de los colores? Yo tengo el nombre que usaba Mercedes Benz en esa época Hay que buscarlo en tus códigos Bueno, con el nombre o con un código Yo, en el programa, nosotros tenemos todo ¿Ese sería un gris? Bueno, eso es el que siempre nos gusta a todos La verdad que ese gris, mira Si vos lo mirás lindo Queda muy lindo pintándolo satinado Pero bueno, eso estamos viéndolo El gris satinado Yo creo que hoy, después de hablar con todos los chicos Tenemos que hablar Descartarlo un poco Y empezar a trabajar con brillante Porque Va a aparecer un plote Y creo que está muy bien Ahora, sí, el mismo color Con brillo me gusta Me gusta mucho Como que la parte del coche queda muy elegante Yo, te digo, la verdad Me gustan los 4 o 5 los que vivimos hasta ahora Me encantaron Ese me encanta El rojo, ese La verdad No sé qué decirte Yo me tiro siempre por el gris Controlar el virus es una responsabilidad de todos Es momento de cuidarnos Quedate en tu casa En el canal de la ciudad te hacemos compañía Quedate en casa Quedate en el canal de la ciudad Esta semana El canal de la ciudad Tiene una cita de honor Con la música ciudadana Tango ve a festival y mundial Este miércoles a las 23 La apertura Con el gran encuentro musical De mujeres del 2x4 Y espectáculos de baile Con los campeones mundiales De las pistas Todos los días a las 19 No te pierdas a los grandes bailarines Que le sacan piruta al piso Y a las 23 4 homenajes musicales a los más grandes Astor Piazola hoy y siempre Mores por Mores El bandoneón mayor de Buenos Aires Aníbal Troilo Y como cierre Pugliese, Pugliese, Pugliese Esta semana Celebramos la ciudad y la música Tango ve a festival y mundial A las 19 y a las 23 En el canal de la ciudad Continuamos viendo Proyecto EQ Luciano se encontró hoy Con nuestro capacitador técnico nacional Con Ale Estuvieron desarrollando Estos colores Porque nos pusieron Nos dijeron ahí en el Proyecto EQ Que tratemos de elegir 3 colores Tratemos de elegir 3 colores En conjunto Para que después Los televidentes Ustedes puedan elegir Cual va a ser el color Ese color tan lindo Que va a quedar solamente Para el Mercedes Yo trabajé ¿Qué hiciste vos? Yo preparé Medianamente Busqué todos los colores Originales Mercedes Hay mucho más Pero ver Si empezamos a buscar Imagínate tenemos CPS Tenemos de todo Nos terminaríamos más O sea Yo busqué más o menos Por lo que vos me dijiste Vamos a ver unos tonos colores Aquí Ahora Si vos tenés nombre Vamos a facilitar mucho Si no de acuerdo A lo que vemos Vemos lo más parecido Que tenemos en Mercedes Estos serían uno De los colores más nuevos Que tenemos De Mercedes Si Pero bueno Estos son Del año 99 Al 2009 Y estos son Los colores tradicionales Del 98 Tenemos distintas herramientas Para ofrecerle Si a Luciano Y que pueda elegir Elegir ese color Le podemos ofrecer 3 vías diferentes A la hora de elegir un color Tenemos El ratio scan Le llamamos un espectrofotómetro Que lo que hace Es leer un color Podría venir con una chapa Nosotros leer Ese color Con el ratio scan Y pasarle la fórmula De ese color determinado Otra de las vías De las cuales podemos Podemos elegir un color Es a través de nuestra Base de datos Y tenemos un programa Un software Que es el Proskuit Manager Pro De los que yo elegí Hay dos Que los tenemos Y otros hay que buscarlos ahí Ah bueno ¿Cuántos tenés vos primero? 581 Incarrot Nosotros tenemos Un programa Online A través de Nuestros servicios Grasolid Ahí uno puede entrar Y está en nuestra página Pueden ver Inclusive Ahí tenemos El color online Que uno puede entrar Ver tranquilamente Por código Por nombre El color es americano Buscamos acá Lo marcamos Línea 90 Está bien Esta es la fórmula Esta es la fórmula Esta es la fórmula Cuanto más información Le ponemos al programa Más cercano Va a ser el color Acá tenemos la cámara ¿Viste cómo mostraste uno par? Sí Que van acá La amarilla La amarilla pintaste Y después estoy buscando El que vos me estás mostrando Que era el color original Del auto Este naranja ¿Cuál? Este Es la buena Esta es la buena 450 Cerramos con El asterisco MR 090 Punto 34 Podemos elegirlo A través de Nuestra herramienta Color Profi System Que es Algunos chips de color Pintados a mano Es una herramienta única En el mercado Donde tenemos Variantes De infinidad de colores Estos son pintados Y estos son hechos Editados Por ahí hay una diferencia Lo real es esto MR Ahí está 0 ¿Cómo puedo saber yo Con el sol Cómo funciona? Ah, pará Tengo una lámpara Cuando nosotros Estábamos trabajando Y mirábamos ahí Luciano fue y trajo Le pedí la lámpara Y estuve mirando Con la lámpara La lámpara Es una lámpara LED Y uno va cambiando La luz Cambia la tonalidad Se usa para varias cosas Una de las cosas Que se usa es Para ver los colores Los días nublados Bueno, ya tenemos Uno Fue interesante Comparar los colores Con el CPS Que es un sistema Que te permite ver Todos los tonos De un mismo color Tenés diferentes tonos De gradez Que representan Que representan Ese mismo color A lo mejor Ya vejentado Creo que con estos cuatro Para pintar y hacer una prueba Estaría bien ¿No? Pues con esto La idea es ir a la curtiembre Y empezar a trabajar Sobre la combinación Este es el que mostraste primero Mirá El rojo Está muy bueno Excelente Abrochate Ponete las cosas Seguridad Yo te busco la fórmula Y preparamos el color Nosotros tenemos Distintas tecnologías Este vehículo Este Mercedes Va a ser pintado Con línea 90 Base agua Y esta tecnología Que está alineada Con el medio ambiente Que cumple con las normas Más exigentes A nivel global En lo que es Repintura automotriz Y también cumple Y ayuda A la salud del trabajador Vamos a trabajar Toco línea en agua Este Yo te voy a dar ahora Los códigos Para que vos bajes sabiendo Vas mirando los códigos Y lo vamos a ir empezando Y va a salir color De acuerdo a la fórmula ¿Está? La línea en agua Es como pintan en Alemania Ahora, mirate La línea en agua Es la pintura original De Mercedes Benz ¿Sí? La línea 90 Es la original O sea, vos querés hacer Un repintado De un Mercedes Benz El color original Es línea 90 De Glacier Esa es la línea original O sea, le estamos hablando De que Este Vos vas a hacer No es el solvente Sino es línea en agua Hoy estuvimos Al trabajar con Luciano Y después de haber Este Decidido los colores Y ver como Manejábamos todo Había que empezar A reproducirlo Los colores Había que empezar A pintar Y explamarlos En lo que serían Las chapas de colores Para poder verlos Bueno, el naranja ¿O qué vamos a ponerse? No, el naranja Lo digo MR 090 090 Punto 28 Punto 28 Salió con código Y todo Entonces buscamos el patrón Que es este Ahí está Por si una Y con ese código Fueron a nuestro software Y al programa Para bajar la fórmula Por ejemplo Lo que nos vas a encontrar En la máquina Es el M4 Que el M4 Es una resina Cosa Que te lo voy a mostrar Está allá abajo Que ahora vamos a ir preparando Y después Si todo lo que dicen Siguen después Son los distintos básicos Que tenemos A nuestros espaldos En el caso Que te dice Ves acá Que es E280 Son las perlitas Que están ahí arriba Todas esas perlas El resto Está todo detrás nuestro Y el último Que es el E3 Un color Es el diluyente Que ya el color Sale listo para utilizar O sea que no tenemos Que diluir nada Automáticamente La misma computadora Hace que lo diluya Y lo deje listo Para usar De acá buscamos el código Acá pesamos Y el final Ya queda listo para utilizar No tenemos que No hay diluyente Ni nada Todo por peso Dale La verdad que estuvo interesante Más allá de la elección Del color Es haber trabajado Casi como Como un pintor más Acá Lo ayudé a Alejandro A preparar los colores Y con la fórmula La computadora Nos daba Cada pigmento Perla Acá primero Lo que hacemos Es agarrar la balanza Acá sacamos Un vasito Que ponemos ahí arriba Y vuelves a agarrar la balanza ¿Cómo? Apretás el amarillo Quedá en cero Listo Siempre antes de empezar Debemos mezclarla ¿Sí? Siempre antes de empezar Hay que empezar A ajustarla De acuerdo Ahora abrimos Acá Y empezás a agarrar Los básicos Vamos a llevarla para allá Y vamos a empezar Ahí ¿Alguien más? Mientras lleven preparando La chapa El primero de acá Es este que tenemos aquí armado Cada color que vayas poniendo Que se termine Por ejemplo En este caso Podemos tener Que poner 64.4 Cuando llegue a 64.4 Terminás Tarás Se vuelve a poner cero Y ahí nos va a seguir Y ahí nos va a seguir No es fácil Porque la verdad Que hay que tener Un poco de mano Para utilizar los sistemas Y la balanza No Siempre tenés que agarrar Y tener en cuenta Dos cosas Si vos abrís El primero Hacelo vos Y después Cuando vos abrís Si vos volcás Te va a tirar El chorro Entonces vos Volcás Y cuando vos Hacemos en el estilo Vos guillotina A ver Va a ir cayendo ¿Eh? Va cayendo Y no te puedes Si te equivocas Vas a ver Muy poquito ¿Está? Vos 8.1 ¿No? 0.3 0.3 Fíjate Muy poquito 1 Ahí fíjate Que son gotitas ¿Ves? Son pequeñas gotitas Cuando llegas ahí Ahí la ¿Cortar? Y automáticamente Corta El otro básico ¿Cuál es el F100? E280 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 Lo que hace el software Es tirarnos Una fórmula determinada Y ahí tiene que empezar A jugar ¿No? O sea Empezar a pesar Los distintos básicos ¿Sí? Para poder llegar Al color Le mostré Como se hacían los colores Lo largué duro Me fui Y fue muy cómico Porque se encontró Pensándolo Y la verdad Lo pensó muy bien Hizo Los colores Él ¿Ya soy un profesional? Eso Es el diluyente ¿Sí? Todavía Esto Es un Hay que diluirlo Generalmente La niña Solvente Tiene su Regularidad En este caso Lo que la disuelve Se le dice Que es un diluyente Acuoso Cuidate sin miedo Cuidate con responsabilidad Si estás en casa En el canal de la ciudad Te hacemos compañía Quedate en casa Quedate en el canal de la ciudad No compartas mate Vasos Ni cubiertos Cuidarte Es cuidarnos Para más información Chatea con la ciudad Al 11 50 500 147 Vamos Buenos Aires Esta semana El canal de la ciudad Tiene una cita de honor Con la música ciudadana Tango Vea Festival Y mundial Este miércoles A las 23 La apertura Con el gran encuentro musical De mujeres del 2x4 Y espectáculos de baile Con los campeones mundiales De las pistas Todos los días A las 19 No te pierdas A los grandes bailarines Que le sacan viruta al piso Y a las 23 4 homenajes musicales A los más grandes Astor Piazola Astor Piazola Hoy y siempre Mores por Mores El bandoneón mayor de Buenos Aires Aníbal Troilo Y como cierre Pugliese 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 Esta semana Celebramos la ciudad Y la música Tango Empiezas a mezclar Y va a aparecer el color Parece mentira Pero tiramos Verdes Blanco Todo tipo de colores Sobre todas las cosas Lo que uno tiene que ver Generalmente Si uno le pone más metal Más perla Para que le dé Más vida al color Siempre uno tiene que ver Que esté bien mezclado Acá Estos son pigmentos Que quedan fuera Y te cambian el tono Por eso tiene que estar siempre Siempre Bien Bien mezclado Por eso siempre se recomienda Este tipo de vasos Estamos acá Para ofrecerle Todas las herramientas Que tenemos nosotros Disponibles Y poder solucionar De alguna manera Esa elección Del color Entonces ya ahí nomás Agarrás el El E3 El de abajo Muy bien Y completamos Con la dilución Mira como cambié Con la dilución Un poquito más claro ¿No? Sí El metal se abrió más Muy bueno Muy bueno Después fuimos A trabajar A hacer los colores Porque todo muy lindo Buscarlo Pero después hay que Pintarlos Un HBP Siempre Para los colores Nuestra habilidad Tiene siempre que ser HBP De 1.3 El colador Para el grumo Generalmente Generalmente No tendría que tener Grumo Tendría que haber Nada Pero es una forma De asegurarnos El proceso De trabajo Pero no Si vos lo miras Ahora bien Ahora El tema De la perla ¿No suele quedar En el filtro? No Porque si vos miras Atrás Te dice El micronaje Es de 190 Y pasa perfectamente Generalmente Usamos 190 Que es un micronaje Que es medio Y con eso Podemos usar todo O sea No hay problema Ahora si Lo último Hicimos Fue Las chapas Pintadas Se le da Una mano Leve Se orea Con los Venturi Una vez que Generalmente Los Venturi Matean La primer mano Se le da Una mano Bien mojada La verdad La verdad que Ale Fue un kamikaze En largarme solo Porque el primero Lo preparó él Lo vi como lo hizo Y el segundo me dijo Luciano dame una mano Él se fue a pintar Las chapas Y me dejó a mí Preparando el resto De los colores Elegir esos tipos De colores También determina Mucho la forma De trabajo Porque los colores Por ejemplo Un blanco Es más permisivo Te permite más Trabajar un poquito Más relajado Cuanto los colores Son más oscuros Más fuertes Se empieza a trabajar Más delicado Más fino Porque se mira mucho De reflejo Generalmente se mira Mucho de costado Uno lo mira Y ve que tiene que estar Bien derecho Y no de repente Encontrarse Con una ondulación Para que se entienda Son dos manos Son dos manos y media Una mano leve Una mano cargada Y media mano Que es la mano de efecto Lo que uno siempre Tiene que respetar Es los tiempos Tiempo de oreo Porque muchas veces Los talleres Los pintores Pueden agarrar Pintar Dejar el color húmedo Y después le tiran Clay arriba Y el color Baja el brillo Si o si Uno tiene que tener La precaución De que el color Este bien seco Como lo logramos Secándolo con Venturi Hay un cambio radical En lo que uno ve Primero lo que yo vi En la compu Lo que me imaginé Después verlo En el mostrario Después verlo pintado Porque hay un paso Entre lo que es El color Y lo que es La laca arriba Del color Cambió Totalmente Ahí está El color Listo Para llevarlo Al horno Y que esté En un secado Real Tanto el naranja Como el púrpura Son de mis favoritos Más allá de que Hay más colores Y que la gente Y el resto del equipo Va a ayudar A elegir Hola Mi nombre es Juan Soy de Tana Design Y en el día de hoy Vamos a hacerle Un cambio de aceite Y una limpieza Y lubricación De cadena En Tana Design Nos dedicamos A la personalización Y restauración De motos clásicas En estos motores Refrigerados Por aire Y con rodeado de aceite Nosotros decidimos Poner Un Motul 302050 Mineral Lo que logrará El radiador de aceite Es mantener La temperatura Más estable Y baja Logrando así Mantener La viscosidad Del aceite Para este tipo De motos Con caja De cambio Separada Motul Recomienda Usar Motil Gear 7590 Este Harley Originalmente Venía con Correa De transmisión Y nosotros Lo transformamos A cadena Una buena limpieza Y lubricación Del sistema De transmisión Garantiza Una mayor durabilidad Y evita Desgaste prematur Por eso Limpiamos La cadena Con el Clean Chain Y luego La lubricamos Con el Motul Chain Lube Roar Es bueno Es bueno leer El manual Que provee el fabricante Con las especificaciones técnicas Para hacer los cambios de aceite En el tiempo indicado por el fabricante No se olviden que en las motos más viejas Es recomendable chequear los niveles de los fluidos Para evitar futuras roturas Seguinos en nuestras redes Y mira todos los capítulos y notas técnicas En nuestro canal de YouTube Nos encontramos la próxima semana Con más Proyecto EQ